¿Y qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que esta vez ya estamos en Dying Light y bueno ¿Cómo no vamos a estar en Dying Light? Voy a desactivar los humanos porque se me quiere unir a algún algún guachón, ¿vale? A ver, va Ok Hoy, un momento voy a reparar esto, que sea más que mía Y mi achita también Uy, que no me pille por favor Oh, por fin, un humano Oh, lo humano Se ha movido un caballero ¿Qué pesadito con la horda? No sé, ahí me he quedado callado, pero es que A veces se necesita concentración de igual nivel que sea Mientras tanto voy a aprovechar para rascarme y ahora por mi pesado Shit Por favor, horda, horda Acávate ya, uh, menos mal Vale, señorito, vente para acá Véngase para acá Y si ya no subió vídeos de siendo yo el cazador nocturno Si os gusta como un juego y tal No seáis impacientes, ¿vale? Que muy prontito, pero muy prontito daré un vídeo sobre eso, ¿vale? De la faz nocturno Así que No seáis impacientes Por favor Que si no me da un parraque Y ya sabéis que a mí los impacientes no me gustan Voy a aprovechar de que el tío este se está pegando con el otro Para Ir yo a por el nido O bueno, ya directamente le tiro esta vengala ya O sea Aunque este tío no sea No sea muy bueno O sea, mejor un poco Bueno, no hace ni un placaje, ¿sabes? Pero Vale Que dos opciones O no sé qué comentar Uy, casi doy Eso te ha peinado, cazador No hace falta que vayas a la peluquería Que ya te peinado yo con el hacha A ver Eh, lo que decía Que si a veces me quedo callado Es porque o no sé lo que decir O O me quedo rayadito un poquito O no sé Voy a subir a este chaval Que creo que me lo está mandando su actitud Si Si eres sub No, bueno Tengo cuatro suscriptores Tampoco Tengo muchos Pero Pero bueno A ver Yo lo voy a esperar Me lo voy a dejar solo Tario O sea, él nos puede hacer el placaje fácilmente Pero no lo hace Pero bueno A ver Si se me escucha un poquito mal O O algo A ver Este cazador A pesar de ser corredor No es tan mioso Como los demás O sea Yo me he encontrado corredores Que Mirad O sea Ah Pobrecito Se pensaba que tenía los escupitajos recargados Un pobrecillo Ay que va A ver Para que Como que es un Corredor Y no es un Y no es un rango muy bueno Que digamos Voy a poner la V normal Vale Espero que me cubra No es un rango muy bueno No es un rango muy bueno No es un rango muy bueno Pero tú Tú chico O sea Pero tú sabes lo que tengo Vale Vale, ya. Lo admito, no va a tener transiciones ni nada, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Es porque te das cojera? No, es porque se me aburre el sol y ya está, ¿vale? Mira, esto, si con eso no se puede subir No, porque tengo otro programa que con eso no se puede editar porque pueden subir videos Y diréis, ¿qué programa más raro? Todos los programas que se pueden subir videos se pueden editar No, pero es que esos programas son programas que hicieron, ¿sabes? Atacu, atacu 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 A por él, o sea Luego normal que mueras, o sea Veníte guacho Veníte guacho A pesar de ser un corredor El tío El tío pelea El tío pelea El tío pelea Tío mío La V ¿Cómo de rápido se gasta, tío? Lo peor es que tardan como 12 segundos ¿Sabes? En regeneración Pero ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esto es de los que aprovechan la energía Pero vamos ¿Juego favorito? Está claro, ¿no? El Fortnite Intentaré no, lo harás, creen Quiero que no venga la ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me quieres desgarrar? ¿Pero tú? ¿Pero tú? O sea Luego O sea Si no sale Y decir Oye, yo soy nuevo Y trae el like Por favor, ayúdame A pelear contra el cazador Es que no paran de invadirme Un vídeo Que se llama El cazador pesado Ganaré Pero bueno No sé cómo dejarlo Los links en la descripción Yo también me tengo que ver Es que no está miedo Según los demás Y eso sorprende Creo que Sabe Hemos hecho Hemos hecho Booying Y el tío ha podido un S No sé si es por su conexión Pero yo tengo una conexión de Popo Así que Se ha unido el marrón Se ha unido el marrón Se ha unido el marrón Este cazador está un poco muertito Me han dicho Ah, no sabes que yo era un zombie Toma Hachazo El virus marrón Vale Es un amigo mío Que de hecho También está haciendo un directo End of Night Vale O sea que Bueno No sé decir su nombre Porque a él no le gusta tener A más de 50 amigos agregados No sé por qué No sé si No sé Qué idioma habla Porque es que Cuando dice O sea Me dice O algo así Pero no sé Pero esto ¿Cómo se llamaba? Juegas Y va a campear los niños De Buah Estos 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 Si el video Dura mucho Si os gustan los videos Pues Corre Y al cazador Le voy a meter esto De que está más muerto Como el team O sea Es que yo creo que Yo creo que han utilizado La La buga infinita Que se ha quedado Y creo que han utilizado Las No, no, no El no Tazoncillos Tazoncillos Exclusivos De Wallapop No En serio Estaré sorteando Una Play 5 No Una Play 5 Tampoco Tampoco Voy a estar sorteando Nada Porque es que No tengo tanto dinero Y tampoco Me secuestro De dirección ¿Sabes? Pero bueno Tampoco Yo lo puedo decir Lo mismo ¿Sabes? Uy Y también Os enseñaré A como cancelar Las Las cosas Que tenía Tenía Los puños equipados Lo malo Es que El marro No está usando La La infinita ¿Sabes? Por Juan Escucha Escucha Estoy listo Gracias 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 ¡Pum! Una discusión Venida un poquito Diferente Cuando no tenía La vengala Y que bueno Ya lo voy a hacer ¿Vale? Es verdad Que quedas miedo De ahí arriba Nadie se percató De él Pero yo sí Así que Uuuu No sé por qué Las vengalas Ahora mismo No Creo que es porque Hay otro Atacándolo Menos mal Menos mal Menos mal Que tengo reflejos De ahí Yo que hago siempre Cuando hay un cazador Cerca Dejo que me arrebeta A ver si No sé Comprende Vámonos 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 Se molesta Se molesta Se molesta No cabrón Que rata Bro Voy a por él A tope Es más Para terminarlo De joder Me voy a poner La enseñita Ala Vente para acá Listo Que ahora ya No lo están listos Vaya Migo temía También Se me ha olvidado Ponerme Mi ballista Que va por el otro Vente 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 No 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 Vente 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 asqueroso nada tío ya rematame que me da igual si total te has perdido y te vas a perder en esto el sonido de la música es muy fuerte y se esta petando los oidos es muy tarde y vuestro madre se ha levantado pero bueno voy a ir a por el venga ya y no se la cortada pero ok bueno hasta el video de hoy venos a mi comunidad si queréis que os chete la cuenta y bueno y nos vemos hasta la siguiente adiós